En una época no muy feliz para los trabajadores, donde la inflación le come parte del salario, las tarifas le pegan golpe a los ingresos de la familia y hoy todo el mundo está preocupado por la posibilidad de quedar desempleado. ¿Cómo analiza las medidas realizadas el día viernes por las centrales de los trabajadores a nivel nacional? También aquí su réplica en la Pampa. Yo creo que fue una advertencia de los dirigentes sindicales al gobierno nacional de que está bien deliberar el tipo de cambio, que está bien pagar las deudas que tenía Argentina, pero que hay que hacer un modelo antiinflacionario con la gente adentro. No se puede hacer un modelo de bajar la inflación, bajando el consumo y para eso haciendo que los trabajadores discutan los salarios a la baja. En eso creo que la mayor parte de los argentinos no estamos de acuerdo y creo que el gobierno deberá replantear que si bien la macro le va bien en la microeconomía, en la economía familiar, a la gente le va mal. Desde el inicio del tratamiento de esta ley de antidespidos se empezó a ya anunciar desde el macrismo que podría llegarse a dar un veto cuando se termine de aprobar. Yo creo que sería un error del presidente si la ley sale, vetarla. Me parece que lo ideal sería consensuar con el tratamiento en la Cámara de Diputados. Y creo que Macri se perdió una buena oportunidad porque él se juntó por un lado con todos los dirigentes sindicales, con las cinco centrales, y por el otro lado se juntó con los dirigentes empresarios. Hubiera tenido que armar una reunión conjunta de empresarios y dirigentes sindicales para ver si entre todos podemos armar un plan económico-social que le permita a los argentinos ir disminuyendo la inflación sin tener que pagar el ajuste. Las estadísticas son bastante mentirosas porque si vos te manejas por las estadísticas del ANSES, la realidad es una. Pero la verdad es que hay mucho trabajador precario que entró a trabajar con un contrato precario o que estaba trabajando en negro, que fue despedido y que eso no lo registran las estadísticas. Nosotros en la provincia estamos sosteniendo el empleo con los planes de reactivación productiva que gestionamos a nivel nacional. Hemos gestionado para 16 empresas, lo hemos logrado para 12. Tenemos más de 800 planes que empiezan a cobrar este mes. O sea que parte de los salarios de los trabajadores se pagan con el plan de reactivación productiva, el REPRO. Y estamos generando trabajo tal cual lo prometimos en la campaña. Trabajo privado, estable, sustentable y decente en lo que parece ser un esfuerzo de ramar contra la corriente. Cuando todos quieren echar gente, nosotros porfiadamente insistimos en crear trabajo. ¡Gracias!